Nosotros venimos de APS, en mi caso soy el secretario gremial, y acompañando acá a los compañeros de la Tesorería General que vienen luchándose un tiempo atrás, vienen tratando de llevar adelante un diálogo con la Secretaría de Hacienda para la restitución de una adicional, el cual se había comprometido el Intendente. Como esto no se ha dado, se fueron acercando distintas alternativas y bueno, parar un poco, reconstituir lo que es la parte de esa adicional. Y en este caso, entre diálogo y diálogo, se cortó. Un día para el otro, la Secretaría no quiso recibir más a los compañeros y bueno, hemos comenzado desde la semana pasada con dos horas de retención de servicio, con asambleas de dos horas de retención y se profundiza a partir del día de hoy con tres horas. Esto para que el contribuyente sepa cuando viene a pagar sus impuestos, los proveedores y todos los servicios que se llevan adelante de esta tesorería. ¿Cuál es su postura? Bueno, la postura nuestra es acompañar a los trabajadores, obviamente desde APS hemos informado a las áreas correspondientes, a la Secretaría y al propio Presidente Municipal e instamos el diálogo. Realmente, como dice el compañero acá, nosotros hemos tenido algunas instancias de diálogo con la Secretaría de Hacienda, pero bueno, en el día de hoy no ha atendido el teléfono y bueno, la idea de los trabajadores es llegar hasta el propio Presidente Municipal y así lo haremos, ya que el área, la Secretaría del área no quiere recibir y seguir dialogando con los trabajadores y en el caso nuestro tampoco, también ha desoído a nuestro gremio para poder llegar a una instancia de diálogo. Bueno, la idea de los trabajadores hoy hemos decidido que queremos que nos reciba el propio Presidente Municipal para plantearle lo que los trabajadores están necesitando y están reclamando desde hace un tiempo. Mientras tanto, ¿cómo continuará esto? Porque hablamos de un servicio fundamental para el contribuyente. Sí, totalmente, para el contribuyente, para los proveedores, aquí se le paga a todos los proveedores que tiene el municipio y bueno, esto se va a ir profundizando, como te decía hoy, empezamos con dos horas, continuamos con estas tres y seguramente si no tenemos diálogo se va a hacer una retención total de servicio. Acá la predisposición la ponen los trabajadores, pero si del otro lado no se escucha, no podemos seguir así. ¡Gracias!